¡Va! 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 Claudia Chain Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Presidente! 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 ¡Vamos a ganar el 2024! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Pues bueno, la crónica de una ganadora anunciada, de un proceso por supuesto también que parecía que todo estaba en este sentido. el proceso presidencial de Morena, PT y el Partido Verde. Para el 2024, la candidata, que sí, pues es lo normal, pero para no violar la ley, que a nadie le importa, es la coordinadora de los comités de defensa de la 4T para el 2024. Y pues bueno, en la encuesta de Morena y en las otras cuatro propuestas por los aspirantes, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se llevó la victoria por doble dígito. El promedio de las cinco muestras arrojó que el 39.4% fue para Claudia, a 13.6 puntos de su más cercano competidor. Y Claudia Sheinbaum celebró ser elegida como representante de la Cuarta Transformación, al tiempo que Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, aseguró que de la mano del liderazgo del ex jefa de gobierno, podrán consolidarse los objetivos ya conseguidos y enfrentarán los nuevos retos del país. Por su parte, Sheinbaum dijo que hoy arranca el proceso electoral, por lo que se reunirá con las bases morenistas rumbo al 2024, para así garantizar la continuidad de la 4T. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. En lo que respecta a los gobernadores morenistas, todos cerraron filas en favor de la elección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. En un comunicado resaltaron que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos establecidos, ya que fue un ejercicio transparente, democrático, unitario y sobre todo participativo. Factores determinantes para sus buenos resultados. De paso, los mandatarios estatales se desvincularon de algún apoyo brindado a uno de los aspirantes en particular, respetando así la imparcialidad del ejercicio democrático. Esto es medio cínico, ¿no? Porque la verdad es que hubo algunos que sí, se les notaba la cargada, pero de a deberes. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que el proceso de selección interna de Morena y los aliados transcurrió muy bien y el comportamiento de gobernadores y aspirantes presidenciales fue muy respetuoso. Además, aseveró que contempla reunirse con los aspirantes que no fueron ganadores, así como entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Son mis hermanos, es... ¿Cómo no me voy a reunir con ellos? Me reúno con todos. ¿Cree que sea necesaria una reconciliación después del proceso interno? No, son personas muy responsables, todos. No son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. Claro que estas declaraciones las hizo ayer por la mañana, esa es la diferencia. Saludamos, por supuesto, a Mónica Eustaquia Noguera. Aquí ando, mi querido Paco César. Buenos días. Buenos días, Paquito. Bueno, y fíjense que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, presentó una iniciativa para recortar el presupuesto y eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que operan tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura. Sobre los montos del fideicomiso, se habla de un recorte superior a los 22 mil millones de pesos que se utilizan al apago de pensiones y prestaciones a jueces y magistrados. El principal argumento es que solamente uno de los 14 fideicomisos está previsto en la legislación. En palabras de Mier Velasco, los recursos federales remanentes que se hayan generado a lo largo de los años deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Y ayer fue un día histórico en Noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la resolución para despenalizar el aborto en todo el país. Por un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida se resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Se estableció que el IMSS, ISTE, Pemex y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a quienes lo soliciten. Además, los médicos que participan en algún proceso de interrupción del embarazo no podrán ser sancionados ni perseguidos jurídicamente. Y con toda la información internacional, el señor Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Hoy ya te cuento que Donald Trump fue declarado culpable por difamar al escritor A. Jean Carroll en octubre del 2022. Ella lo acusó una primera vez en 1966 por agresión sexual y en esa ocasión el expresidente de Estados Unidos fue declarado responsable. En esta ocasión la excoluminista lo denunció por las declaraciones que hizo Trump a raíz de que ella publicó un libro sobre su caso. Trump dijo que ella inventó todo con tal de vender su libro. Así que un juez de Nueva York dictaminó que los comentarios de Trump eran difamatorios, falsos y malintencionados. En enero le fijarán el monto de la indemnización que deberá pagar a la escritora. ¿Qué tal? Nos encontramos en la calle principal de Tierra Colorada. Hoy la vida transcurre de manera normal. Hay clases, hay servicio público, está el comercio trabajando. Todo está normal después de esta balacera y además de las amenazas que han surgido en redes sociales. Y bueno, comenzamos con las noticias en la República. En Tierra Colorada, Guerrero, fueron asesinados cuatro policías municipales y cuatro más resultaron heridos tras una emboscada. Entre los fallecidos está el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Vitrago, quien apenas hace unas semanas había asumido el cargo. El ataque ocurrió un día después de que el cártel Federación Guerrerense anunciara un toque de queda a las 10 de la noche y una amenaza de muerte a vendedores y consumidores de cristal. Recordemos que hace dos semanas dos mujeres líderes de una organización de transportes fueron asesinadas, lo que originó un paro de 24 horas por parte de los choferes. A partir de hoy empieza una nueva limpia para terminar con las lacras que quedan o que quedaron. También para que sepan que hay un toque de queda a partir de las 10. No queremos ver gente en la calle. Nada de andar pisteando ni nada de andar haciendo esas mamadas porque les vamos a partir su madre. Pues bueno, los señores mandan, ¿no? Y la gobernadora ¿quién sabe dónde está? Bueno, si hablamos de la presidenta municipal de Acapulco tampoco nadie sabe dónde está y nosotros estamos bien centrados en la grilla pero la realidad es que en muchas entidades de la República hay problemas muy importantes. En Querétaro también asesinaron a dos policías, una mujer y un hombre mientras los uniformados municipales custodiaban un edificio por órdenes de la Fiscalía General dos sujetos les dispararon. El presidente municipal de la entidad Luis Bernardo Nava encabezó la Guardia de Honor durante un homenaje que les realizó. Declaró que los homicidios no quedarán impunes y que los familiares de ambos reciban un apoyo económico. Y otro tiroteo ¿en dónde cree? Pues en Zacatecas si no es Zacatecas es Michoacán y si no es Guerrero. Esto dejó seis personas muertas en una cancha deportiva en el municipio de Guadalupe. Un comando disparó sin pestañear en contra de los jugadores y asistentes que estaban en el lugar. Los testigos aseguran que los civiles armados abrieron fuego con fusiles de asalto por varios segundos dejando más de 50 casquillos percutidos. Hasta el momento no hay información sobre los responsables. Y en Michoacán después de 20 días de inacción el ejército mexicano fue al tianguis limonero de Apatzingán para reforzar la seguridad. Recordará usted que las actividades fueron suspendidas por presiones del crimen organizado que exigía cuotas elevadas a los productores para dejarlos trabajar. A pesar de la fuerte presencia militar algunos productores mejor no asistieron al evento de anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por temor a represalias. Por su parte Bernardo Prado representante del sector agrícola evitó tocar el tema de la inseguridad y el cobro de piso y solo mencionó las consecuencias de la situación limonera. Escuchemos imagínense a qué grado llegamos ya están muertos de miedo no importa que ahí esté el ejército no importa que esté el que dice que es el gobernador que parece gerente no sirve para un cacahuate la verdad la verdad es que la gente dice miren los señores vienen al acto después se largan nos quedamos solos y a mí si me van a agarrar a balazos esto es lo que dicen El tianguis limonero de Apachingán es el referente nacional del precio del limón mexicano y lo que aquí suceda se refleja dentro del intercambio comercial que se desarrolla en todos los mercados de México Banco Multiva presenta mire qué bueno la verdad es que dice mi mamá que siempre no pero qué bueno por ahora la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó que se aplaza la reducción de vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la media estaba programada para el 29 de octubre y la nueva fecha es el 8 de enero dicen que es una medida para apoyar a los usuarios que ya compraron sus boletos para la temporada de invierno también que cuando entra en vigor la reducción no va a incluir vuelos internacionales qué bueno que por lo menos la aplazaron esto quiere decir que entonces no hay motivos tan importantes en materia de seguridad es pura grilla pura grilla los dineros el dólar 17 pesos con 2 centavos a la compra y 18 pesos con 3 centavos a la venta el euro 17 pesos con 14 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta Banco Multiva presentó pues bueno vincularon a proceso al fiscal de Morelos Uriel Carmona por el delito de encubrimiento por favorecimiento derivado del feminicidio de Ariadna Fernanda la joven cuyo cuerpo apareció en Tepoztlán usted recordará que las autoridades de Morelos dijeron que murió por una broncoaspiración mientras que la fiscalía capitalina aseguró que fue un feminicidio la audiencia se hizo en los juzgados de la colonia Doctor Scarmona la siguió por videoconferencia porque ayer lo trasladaron al penal del altiplano porque es un tipo muy peligroso ahí va a permanecer bajo prisión preventiva justificada su abogado ya interpuso un amparo por las irregularidades que consideran han ocurrido durante el proceso mientras esto sucede el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco que es lo que quería ya está haciendo gestiones para sustituirlo porque desde hace 30 días no tienen fiscal espera que los diputados revisen los perfiles de los profesionales que serán propuestos también adelantó que revisará la ley o la reforma la ley orgánica del poder legislativo ya que los diputados quieren aprobar que no se pueda mover al fiscal del cargo hasta que un juez emita una sentencia definitiva este que va a escuchar es precisamente el fondo de todo el asunto por qué lo tienen metido en la cárcel por qué en un penal de máxima seguridad a ver si lo quiebran por qué tienen el control del Congreso del Estado de Morelos y por qué el señor Blanco está desesperado primero para vengarse de sus rivales políticos y segundo pues para que no le investiguen de más se les va a mandar la terna a los diputados a ver qué qué van a hacer porque la verdad sí se necesita un fiscal hacer todos los temas estos que se quedaron impunes durante mucho tiempo que se quedaron parados y la verdad que necesitamos un fiscal que chambee que trabaje de acuerdo con el fondo de las naciones unidas para la infancia en américa latina se vive una de las mayores crisis de migración infantil afirman que 25% de quienes se desplazan fuera de sus países en busca de oportunidades son menores de edad esa cifra contrasta con la de 15% que ocurre a nivel mundial la unicef afirma que los menores de 11 años constituyen el 91% de la migración infantil a menudo ellos viajan solo sin la compañía de un familiar adulto vean nada más lo que pasó en Ucrania un bombardeo ruso contra un mercado de este país dejó al menos unas 20 personas muertas y unos 30 heridos el presidente polo miselensky acusó a Rusia de atacar deliberadamente a civiles y dijo que no había unidades militares cerca del lugar recordemos que ya la guerra superó los 18 meses ahora nos vamos a río grande sur esto en Brasil más de 30 personas murieron tras el paso de un poderoso ciclón que aún deja lluvias torrenciales calificadas como fuera de lo común las precipitaciones y los fuertes vientos causaron destrozos y dejaron poblaciones inundadas personal del ejército y cientos de rescatistas intentan llegar a la zona incomunicada donde hay miles de personas aisladas las abundantes lluvias afectaron a más de 52 mil personas en 70 municipios más de 5 mil debieron abandonar sus hogares muy buenos días allá en casita como amanecieron ya es jueves que sea un gran jueves para todos ustedes vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día para este jueves que tenemos el día de hoy tenemos la onda tropical número 27 que se aproxima a la península de Yucatán y que va a causar en interacción con un canal de baja presión y la entrada de humedad lluvias fuertes para Oaxaca Chiapas Tabasco Veracruz y toda la península de Yucatán también tenemos la onda tropical número 26 que va por todo el occidente de la República Mexicana que también junto con la entrada de humedad reforzará las lluvias para todo el occidente de la República Mexicana tenemos canales de baja presión en estas zonas que también reforzarán las lluvias para toda la República Mexicana en este día este jueves y tenemos a Jova que ya es categoría 5 en la escala de Zafir Simpson pero se está alejando de la República Mexicana así que es lo único que causará sus bandas nubosas reforzarán las lluvias para el sur de la península de Baja California Sur y la parte del occidente de la República Mexicana ahí están las temperaturas pero digo vamos a las temperaturas para el día de hoy en la frontera norte de la República Mexicana tenemos solecito para Sonora y Chihuahua con temperaturas máximas de 41 para Sonora Chihuahua con 35 Coahuila tiene pronóstico de lluvias para el día de hoy Nuevo León y Tamaulipas chubascos para este día y lluvias aisladas por ahí continuamos con Baja California Sur para el día de hoy tiene pronóstico de lluvias gracias a Jova que anda por ahí causando sus efectos 33 la máxima igual que Sinaloa con lluvias fuertes Durango también Zacatecas y San Luis Potosí con chubascos para este día en el centro y occidente de la República Mexicana también tenemos pronóstico de lluvias para este día Nayarit, Jalisco, Michoacán Aguas Calientes, Guanajuato y Querétaro para este día tienen pronóstico de lluvias aisladas para la Ciudad de México 25 la máxima 14 la mínima y también tenemos lluvias fuertes para este día por la tarde Veracruz con 32 y parcialmente nublado este día en el centro de la República Mexicana tenemos pronóstico también de lluvias para Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México lluvias fuertes con probable tormenta eléctrica para este día temperaturas máximas 24 para Hidalgo y para Puebla Morelos con 26 ahora sí vámonos hasta el sur de la República Mexicana porque tenemos lluvias intensas para este día en Guerrero, Oaxaca y Chiapas 27 la máxima para Guerrero Oaxaca con 24 Chiapas llega hasta los 32 igual que Tabasco y también tiene pronóstico de lluvias fuertes para este día la península de Yucatán también tenemos pronóstico de lluvias para Yucatán y Quintana Roo máximas de 35 y 36 para Quintana Roo este fue el pronóstico del Estado del Tiempo para este jueves que sea un gran día para todos ustedes vamos contigo querida Marlene gracias Marlene 6 de la mañana con 19 minutos que bueno que nos acompaña ya es jueves y hoy es jueves 7 de septiembre muchachos ¿se acuerdan de esa canción de Mecano? ¿no se acuerdan? el 7 de ese bueno pues hoy vamos a iniciar con la pregunta del día para que participe con nosotros ¿está de acuerdo con que el aborto sea despenalizado en todo el país? sí o no le recuerdo que hay que participar a través de arroba imagen sea y bueno ahí pueden dejarnos sus comentarios y por supuesto también mantenerse informados durante todo el día Paco vamos contigo y toda la información buenos días gracias Marlene vamos a una pausa pero al regresar después de que se volvió viral la noticia de un recién nacido acostado en una caja enfermeras del hospital en Oaxaca exhiben las carencias que se encuentran en su lugar de trabajo quédese con nosotros porque en realidad destituyen al subdirector que de verdad conociendo la historia ayer platiqué con alguien muy cercano al subdirector ha llevado hasta cortinas de su casa para el hospital que es lo que pasa es parte del presupuesto ese que no ejercen ese presupuesto que no hay y que a todo mundo le vale y la verdad es que los medios de comunicación lo que hicimos de alguna forma fue satanizar a las autoridades de ese hospital y resulta que no tienen pues bueno ni agua para que mejor me entienda ya volvemos no les sirve más que la presión y la oximetría hasta dos se ocupan porque uno le sirve una cosa y al otro le sirve otra cosa y mire el sistema educativo militar inició sus cursos en 44 planteles la ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del heroico colegio militar con la presencia del secretario de la defensa nacional el general Luis Cresencio Sandoval en el nuevo ciclo escolar 2023-2024 ingresaron 2 mil 976 cadetes en relación a los recién egresados estos fueron 18 mil 803 efectivos entre generales jefes oficiales preparados también en las diversas áreas militares como salud ingeniería aeronáutica seguridad pública y nada más lo que le quiero decir es que finalmente esto seguirá de alguna forma abonando a la excelencia de los planteles militares a una educación en la que por ejemplo en el heroico colegio militar ya tienen también la licenciatura en seguridad pública para preparar a los mandos de la guardia nacional precisamente para que ellos puedan tener una formación distinta a la que tienen los militares y puedan servir mejor a la población mire ayer la contaba sobre un bebé recién nacido que fue puesto en una caja de cartón por falta de cunera en el hospital doctor aurelio valdivieso en oaxaca mire la realidad es que creo que a veces hablamos de más y no estamos lo suficientemente informados y lo digo y acepto claro por supuesto de frente a usted y ofrezco una disculpa porque ayer hablé primero con una persona muy cercana al subdirector que fue destituido cosa totalmente injusta a la luz de lo que me contaron y también las enfermeras que trabajan ahí nos dicen que bueno que no tienen equipo que no tienen agua caliente no tienen insumos médicos básicos o sea es más ayer esta persona cercana al subdirector me decía las cortinas que hay en los cubículos son de la casa del subdirector material de limpieza del hospital medicinas que tiene que comprar de su propia bolsa lo que nos dicen es que si se buscó precisamente un cunero que no había otro y que no les alcanzaba para comprarlo es un asunto de presupuesto que no maneja a quien le echaron la culpa porque ya saben eso es muy bueno tener un chivo expiatorio para que ni el director ni el gobernador ni el secretario de salud tengan la culpa a quien le echamos la culpa al señor que lleva 40 años ahí trabajando y que pone las cosas de su casa oiga cuando vamos a cambiar en este país ojalá que lo restituyan y ojalá que haya presupuesto para el hospital que el gobernador no se haga y que tampoco el secretario de salud se haga y que de verdad mejor mejor en las cosas mejor valga la redundancia mejor en las cosas y de verdad si el subdirector no tiene la culpa por lo que le vamos a enseñar que lo regresen a su puesto ¿no cree? Enfermeras del hospital civil de Oaxaca doctor Aurelio Valdivieso mostraron las carencias con las que trabajan en este centro hospitalario al que acuden pacientes provenientes de las comunidades indígenas de Oaxaca una de las áreas visiblemente saturadas es el filtro médico aquí es filtro deberían de unas tres horas y vámonos ingresar a urgencias o servicio que corresponde pero le digo ahorita todavía es poco porque llegamos a tener pacientes en todo el pasillo hasta allá en todo el pasillo en el área de cuneros de pediatría no había agua ni insumos médicos nosotros somos los que tenemos que decirle a las mamás ¿se queda usted sin comer o compra el medicamento? porque no lo hay no hay insumos no hay monitores no tenemos ni siquiera cubrebocas para nuestros pacientes en donde debemos bañar a nuestros bebés no hay agua miren el poquito que sale y solo sale fría y si nosotros queremos tomarle oximetría a nuestros bebés tenemos que comprar nuestros propios oxímetros porque si no no a nadie los checa miren esto es lo que nosotros compramos en un pasillo de esta misma área tienen que calentar el agua con una resistencia me tocó ahorita con agua fría pero pues ahorita yo tenía mucho calor tampoco funcionan los monitores no les sirve más que la presión y la oximetría hasta dos se ocupan porque uno le sirve una cosa y al otro le sirve otra cosa en extensión de medicina interna las doctoras colocaron una sábana para poder ventilar su espacio tenemos un pequeño ventilador entonces no puede estar tan cerrada el área porque afectamos a los pacientes pero nosotros no podemos trabajar así en esas condiciones de que se nos encierra el calor también para evitar riesgos tuvieron que clausurar un elevador que lleva dos años sin funcionar aquí le pusieron tela adhesiva porque no sirve el elevador y es una manera de pues poner que no que no está en función el personal mostró así las carencias después de la difusión de una fotografía que mostraba a un bebé recién nacido dentro de una caja de cartón en el área de toco cirugía lo que evidenció los recursos médicos con los que se atienden a los oaxaqueños de escasos recursos económicos para imagen José de Jesús Cortés señores son las 6 de la mañana con 35 minutos que bueno que siguen con nosotros los sigo invitando a participar en nuestra pregunta del día y que compartan su opinión a través de nuestras redes sociales está de acuerdo con que el aborto sea despenalizado en todo el país que han dicho los mexicanos pues mira el 60% si está de acuerdo el 40% restante nos dice que no hay que participar a través de Twitter tenemos bueno ex Twitter o Instagram o Facebook arroba imagen sea ahí síganos y participe y bueno ahora por favor su atención solicitamos su ayuda para localizar a Gerardo Fragoso Galloso él tiene 43 años fue visto por última vez el 29 de agosto en el municipio del Cardonal Hidalgo sus señas particulares las está viendo en pantalla cualquier información que ayude a localizarlo favor de reportarla al 771-130-7436 y mire es momento de hacer una pausa ayer se dio un gran momento en la Cámara de Diputados un momento muy emotivo protagonizado por Juan Pablo Adame suplente de Miguel Ángel Mancera el senador que tenemos aquí todos los miércoles porque no todo lo que pasa en la Cámara son gritos y sombrerazos ya verá es una gran historia la verdad que bien por Miguel Ángel es un hombre que está enfrentando una durísima enfermedad y cumplió un sueño ayer aunque sea diputado ya verá ahora qué es lo que hizo ya volvemos el cáncer volvió he sobrevivido a tres cirugías a once sesiones de quimioterapia si aún me faltan trece más pero no me voy a detener no me voy a rendir y mire al menos 12 vehículos resultaron afectados luego de que un tren de carga se descarrilara por transitar por la colonia Panfilonatera en la capital de Zacatecas esto después de que uno de los vagones terminó impactado en la barra de una escuela señalaron los vecinos en las vías quienes auxiliaron a los estudiantes a desalojar el inmueble a pesar de lo aparatoso del accidente y los daños materiales no se reportan personas lesionadas por este descarrilamiento los vecinos tienen terror cada vez que escuchan el paso de las locomotoras y es que sí además de que vibra absolutamente todo no es nada más en las condiciones en las que están si queremos reactivar la industria ferroviaria Paco se tienen que hacer una inversión de las condiciones de seguridad lo vemos en otros países tiene que haber cierta distancia entre las vías y las casas las plumas las señales todo esto para que también no haya algún camionero que se quiera pasar hay que recordar también que en México existe el llamado derecho de vía que hace que casi casi el territorio de las vías sea territorio de nadie entonces mucha gente se pone a vivir ahí poniendo en peligro su vida pero de esto le platicamos a regresar o se roba también lo que puede ya le contábamos esta que es una buena historia de lo que pasa en el Senado o en la Cámara de Diputados Juan Pablo Adame es el suplente Miguel Ángel Mancera en el Senado y rindió protesta como senador por un día fue una promesa que le hizo hace dos años Mancera Juan Pablo tiene 38 años tiene cáncer le tuvieron que extirpar el estómago porque un tumor lo cubría en un 80% en la tribuna del Senado se dio este emotivo discurso si así lo hiciere que la nación se lo reconozca estoy aquí dando una batalla por mi vida el cáncer volvió he sobrevivido a tres cirugías a once sesiones de quimioterapia si aún me faltan trece más pero no me voy a detener no me voy a rendir me dijeron que quien se dedicaba a lo público es decir nosotros no podía mostrarse débil me decían si tienes algún padecimiento manténlo en privado hoy debo decirles que no tomé ese consejo y tampoco se los recomiendo cuánto tiempo me queda no lo sé lo que yo sí sé con certeza absoluta es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones aquí estamos aquí estoy aquí está mi vocación vivamos porque el amor siempre vence qué historia porque le está además de todo echando todas las ganas a la vida en una situación terrible Juan Pablo Adame también aprovechó para presentar una iniciativa de ley para que se les apoye con recursos a las familias de las personas con cáncer presentó también un punto de acuerdo para que el presupuesto de egresos del próximo año se asignen más recursos a la atención de quienes como él son víctimas de esta enfermedad es jueves y ya está con nosotros Miquel Luis Guerman Miquel Luis ¿cómo estás? Paco muy buen día y muy buen día para todos y Paco para cambiarle un poquito y agregarle otro poco más el cambio climático que ya nos pegó que ya está sucediendo y que tristemente no estamos adaptándonos como sociedad para enfrentar las terribles consecuencias Paco y solo un ejemplo estas lluvias tan fuertes que hemos tenido en estas semanas y por el otro lado en Nuevo León alerta por falta de agua en presas de Nuevo León entonces mientras en unos estamos teniendo unos problemas terribles en otros estamos teniendo inundaciones como las que acabas de mostrar y ningún país Paco ninguna ciudad se escapa porque nuestra infraestructura urbana estoy seguro que está siendo puesta a prueba pero no creo que la logremos satisfactoriamente no la verdad es que yo lo que no entiendo es cuéntame algo independientemente que el cambio climático sea una realidad en esta ciudad por lo menos como en muchas también se inunde exactamente los mismos puntos todos los años los mismos días Dios de mi vida no lo podrán no podrán resolver es capacidad por un lado pero también es mucho lo que nosotros hacemos como ciudadanos y bueno Paco a ver remedios y trapitos de lo que tenemos que hacer ya y mira uno lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo plantar árboles endémicos por favor aprovechemos todas las jardineras los parques los cerros todos los que vivimos en una ciudad hasta las azoteas las azoteas verdes hay proyectos fantásticos que podemos hacer y los que vivimos en las ciudades conocemos cientos de lugares que los podemos hacer y utilizar sí coordinados con buenas autoridades pero como ciudadanos debemos organizarnos en verdad para reforestar la cuadra la calle el barrio la colonia el municipio bueno es que es todo el país lo segundo Paco una vez más cuidemos el agua cosechemos el agua reutilizar el agua tratarla tan simple como lo que hemos dicho pon una cubeta abajo de la regadera úsala después lávate los dientes con un vaso con agua rasúrate con un vaso con agua hay que poner en los edificios instalaciones para captar el agua o sea todo lo que sirva para que no colapsemos en tiempo de secas y que en tiempo de lluvias en verdad aprovechemos la bendición del agua tercero Paco reducir el uso del automóvil y entendemos saber ahorita cuántos de nuestros amigos están saliendo a trabajar y se tienen que ir en el coche no hay de otra pero bueno otra cosa que sí podemos hacer es cuando ya llegaste a la oficina y te vas a tener que mover ahí sí ya muévete caminando usa la bicicleta ve otra manera para que al menos durante esos periodos baje el uso de los coches y qué otra cosa tenemos que aprovechar a ver viene una muy intensa etapa de situaciones que nos van a venir a ofrecer entonces es cuando tenemos como ciudadanos que tener muchas propuestas de todos tipos que nos hagan más senderos seguros que nos hagan más transporte público de calidad y no nos cansemos Paco de que una sociedad civil bien organizada e inteligente con buenos ciudadanos y con buenas e inteligentes autoridades es la que sacará las cosas adelante y creo que ya próximamente empezaremos a hablar mucho más de ese tema por supuesto que sí gracias mi querido Luis gracias un gusto como siempre nosotros vamos a hacer una pausa al regresar pues bueno si fue Claudia y pues qué novedad le tengo la crónica completa de un triunfo anunciado en la encuesta que hizo Morena para definir a su candidato presidencial ya volvemos vamos a ganar el 2024 vamos a ganar las diputaciones vamos a ganar las senadurías vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación la ciudad amaneció con un incendio Ricardo Vitella está precisamente en el mismo nos tiene todos los detalles Ricardo buenos días qué tal Paco cómo estás muy buenos días estamos aquí en la zona de avenida sur 100 metros entre Vallejo y la zona del eje central de la ciudad un incendio en un almacén de diversos productos del instituto mexicano del seguro social y está conmigo Juan Manuel Cova quien es el jefe de los bomberos de la Ciudad de México muy buenos días jefe Vulcano cómo está nos puede dar aquí en vivo con Paco sea los preliminares de este incendio en esta zona norte de la ciudad muy buenos días sí afortunadamente solo se trató de una bodega de las dos que se encuentran contiguas logramos evitar que se propagara a la segunda eso fue muy importante la respuesta muy oportuna afortunadamente mis compañeros sí está afectada en su totalidad la primera bodega y efectivamente se encuentran en el interior diversos medicamentos diversos productos relacionados con la actividad propia del instituto ¿cuántos metros cuadrados están afectados en este punto del incendio? son 5 mil metros cuadrados afectados fue la primera bodega afectada en su totalidad tanto en su contenido como en su estructura su estructura derivada por la temperatura que se alcanza obviamente sí fue afectada nos puede explicar Cecilia Julio en la parte de atrás jefe Vulcano tenemos una parte esa zona esa zona fue donde empezaron a atacar el incendio sí justamente esa parte que se ve al fondo donde están mis compañeros donde están ingresando ahorita es la parte más dañada la parte más afectada es donde ingresaron los primeros posteriormente se tuvo que rodear la bodega ingresamos tuvimos que derribar parte del muro hacer un orificio lo suficientemente grande para poder ingresar para poder atacar por los dos frentes después fue abierta otra compuerta que está al lado y podemos ingresar con tres líneas de forma simultánea eso nos permitió un ataque estratégico y evitar que se propagara a la bodega que está dividida por una pared Julio Julcano muchas gracias que amable por su atención y mira Paco pues ya están trabajando cuerpos de bomberos varias estaciones llegaron a este punto siguen ingresando pipas y están únicamente en las labores de remoción tres bomberos lesionados que son atendidos en el lugar sin alguna consecuencia para llevarlos a un hospital esta es la información que tenemos desde la alcaldía de Gustavo Bandero mi estimado Paco la que te aprecio mucho gracias Miquel Ricardo estamos pendientes por supuesto seguimos al pendientes buenos días buenos días pues bueno como se esperaba Claudia Sheinbaum es la ganadora del proceso de Morena y ahora aunque todavía no oficialmente la candidata a la presidencia de México Claudia destacó que hoy empieza el proceso electoral rumbo al 2024 Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de la coalición Morena PT y Verde Ecologista en 2024 con el objetivo de ser la primera mujer presidenta de México y continuar el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México despuntó en las cinco encuestas realizadas tanto por la comisión de encuestas de Morena así como por las casas encuestadoras privadas que resultaron sorteadas en el proceso hoy ganó la democracia hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México en la encuesta madre realizada por la comisión de encuestas de Morena Claudia Sheinbaum obtuvo 39.40% de simpatías Marcelo Ebrard 26.60% Gerardo Fernández Noroña 12.20% Adán Augusto López 10% Ricardo Monreal 6.50% y Manuel Velasco 6.30% en el anuncio realizado en el World Trade Center y ante sus oponentes la doctora Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la unidad y aseguró que de su parte las puertas están abiertas quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas que nunca se van a cerrar reconocida por sus compañeros en la contienda interna a excepción del ex canciller Marcelo Ebrard quien no acudió a los resultados Claudia Sheinbaum aseguró que Morena ganará el 2024 la presidencia y la mayoría calificada en el poder legislativo el presidente del consejo nacional Alfonso Durazo aseguró que no hubo ningún incidente que afectara de manera definitiva los resultados en alusión a la exigencia de Ebrard por reponer el proceso no hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final el consejo nacional les expresa su más amplio reconocimiento a Marcelo Ebrard a Gerardo Fernández Noroña a Adán Augusto López Hernández a Ricardo Monreal Ávila a Claudia Sheinbaum y a Manuel Velasco Al finalizar su mensaje Claudia Sheinbaum fue elogiada por sus simpatizantes principalmente de Iztapalapa e Iztacalco quienes desbordaron las inmediaciones de la calle Dakota también acudieron diputados federales y la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada para celebrar con Sheinbaum Pardo en un mitin en la calle la coordinadora anunció que este mismo jueves arranca el proceso electoral por lo que se reunirá con las bases morenistas rumbo al 2024 para garantizar la continuidad de la cuarta transformación para Imagen Jimena Mejía mire afuera del World Trade Center así recibieron a la ganadora de la encuesta de Morena sus simpatizantes la arroparon Claudia Sheinbaum les agradeció el apoyo en estos más de 70 días de recorridos bueno y las mujeres en la historia de México han tenido una gran participación en la vida política con el voto desde el 17 de octubre en 1953 sin embargo en lo que se refiere a ser candidatas presidenciales seis habían sido las candidatas hasta ahora la primera mujer fue Rosario y Barra de Piedra en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en la primera contienda obtuvo el 1.82% de votos y en la segunda solo el 0.39 le siguieron Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo abanderada del Partido Popular Socialista ambas participaron en las elecciones de 1994 Cecilia solo obtuvo el 2.75 de votos y Marcela Lombardo el 0.47 y fíjense pasaron más de 10 años para que una mujer volviera a estar en la boleta cuando Patricia Mercado aspiró a ser la sucesora de Vicente Fox en las elecciones del 2006 de la mano del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina logró el 2.78% y Josefina Vázquez Mota en 2012 fue la mujer que más votos ha recabado 26.1% siendo candidata por el PAN y bueno finalmente Margarita Zavala inició la contienda en 2018 pero declinó el terminarla porque su nombre no figuró en la boleta así las cosas vamos con Enrique y miren a menos que pase algo extraordinario ya tenemos a los principales protagonistas rumbo a la elección presidencial de México para el 2024 atrás quedaron corcholatas taparroscas aspirantes y suspirantes por lo que a partir de noviembre dará inicio lo que ya arrancó desde hace varios meses atrás pero más allá de popularidades ¿cuáles deberían ser los retos a considerar en este país para quien busque dirigirlo? un juicio que todos los ciudadanos deberíamos tener en la mente al momento de que nos empiecen a bombardear con propuestas buenos deseos miles de ques y quizá muy pocos comos pero bueno empecemos de afuera hacia adentro pues por más nacionalismo que exista en México es parte de una comunidad internacional a la que le afecta lo que le pase o lo que le deje de pasar al mundo es por ello que debemos pensar que quien ocupe la silla tenga en mente que no estamos exentos de otra pandemia o crisis sanitaria global que la falta de recursos naturales y sobre todo el agua serán parte de las prioridades que el cambio climático es una realidad y que así como las tragedias que esto ocasiona a diversas regiones y que salen fuera de los presupuestos la violencia las guerras y el problema de la migración o la competitividad y la productividad que haga a nuestro país un centro de inversión y bueno ya en temas nacionales obviamente la seguridad lidera las prioridades de los mexicanos desde bajar las cifras de mujeres desaparecidas todos los días hasta que sea seguro recorrer los caminos del país fortalecer el sistema de salud para que realmente sea una realidad parecernos a los escandidavos que las oportunidades educativas generen oportunidades a quien busque salir adelante y hasta cómo se piensa respetar el estado de derecho la división de poderes y la democracia fortalecer la economía no para que haya más programas sociales sino para que haya más opciones para salir adelante el papel que jugará la tecnología y la automatización de procesos en la industria que se gobierne para cada uno de los sectores del país y lo deseable que se fortalezca la participación ciudadana pues las naciones más fuertes no se deben a sus gobernantes sino a su sociedad una bonita carta a los reyes magos que ojalá consideremos una vez que vengan a buscar nuestra forma de votar Paco los retos nacionales e internacionales se vienen muy interesantes y a ver cómo nos va ya pasó ya pasó es todo lo que te puedo decir lo mismo el opinador estuvo muy padre sigue durmiendo gracias vamos contigo Marlis muchas gracias muy buenos días para los capenas les va amaneciendo feliz jueves para todos ustedes vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día este jueves para la ciudad de México nos espera lluvias esta tarde 25 la máxima 14 la mínima una imagen nube extremadamente alta en 11 puntos a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que estar prevenidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día en el pronóstico extendido a 5 días para los capitalinos nos espera lluvias para el día de hoy 25 la máxima para el día de mañana parcialmente nublado y el sábado y domingo nos regresan las lluvias temperaturas máximas se mantienen en los 25 grados vamos ahora hasta Guadalajara para los tapatíos nos esperan lluvias también el día de hoy 26 la máxima 17 la mínima una imagen nube alta en 7 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde hay que estar prevenidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día en el pronóstico extendido a 5 días para los tapatíos nos esperan temperaturas máximas entre los 30 y los 26 grados de máxima y para el sol para el sábado nos llega el solecito para ustedes para mañana parcialmente nublado vamos ahora hasta Monterrey para Monterrey tenemos cielo parcialmente despejado el día de hoy 37 la máxima 24 la mínima una imagen nube extremadamente alta en 11 puntos a partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que estar prevenidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día en el pronóstico extendido a 5 días para ustedes nos esperan temperaturas máximas de 38 y 37 grados toda la semana y para el fin de semana tenemos solecito para ustedes así que si van a hacer planes pues aprovechen el solecito ahí están las temperaturas para este día y en esta temporada de lluvias no bajemos la guardia porque en esta época la incidencia solar sigue siendo alta pero nuestro cuidado de la piel no es el mismo no dejemos de seguir las recomendaciones de usar protector solar diariamente con alta protección UVB y UVA usar ropa de manga larga gafas de sol y permanecer en la sombra todo esto para evitar el envejecimiento prematuro manchas y hasta cáncer de piel así que si queremos tener una piel sana joven y uniforme no olviden el uso diario de un protector solar regresamos con más contigo Paco gracias Marlis vamos a una pausa y al regresar le vamos a decir cómo va el proceso de Uriel Carmona el fiscal de Morelos que ya está en el altiplano peligrosísimo ya sabe que se anda fugando le están buscando sustituto más adelante le tenemos todos los detalles por supuesto si Blanco se sale o no con la suya y mira el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier presentó una iniciativa para recortar el presupuesto y eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que operan tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura sobre los montos de los fideicomisos se habla de un recorte superior a los 22 mil millones de pesos que se utilizará para el pago de pensiones y prestaciones a jueces y magistrados la realidad es que son muchos fideicomisos que dan ese total ahora el principal argumento es que solo uno de los 14 fideicomisos está previsto en la legislación en palabras de Mier Velasco los recursos federales remanentes que se hayan generado a lo largo de los años deberán de reintegrarse a la tesorería de la Federación le digo yo estoy de acuerdo en que se haga un análisis uno de esos fideicomisos que es un fideicomiso impresentable es el que se utiliza por ejemplo para las remodelaciones o para el mantenimiento de la casa de magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia por ejemplo eso sí creo que se tiene que ir pero hay muchos otros fideicomisos que tienen otros usos por supuesto que tiene que ver con jubilaciones etcétera si se va a hacer si se va a hacer un análisis importante de si el presupuesto tiene demasiado gasto corriente que si se está pagando camionetas o choferes estoy de acuerdo hay que hacer ese análisis si nada más se va a recortar por ser lambiscones con el presidente es una tragedia como muchas que hemos sufrido en este país porque de verdad tenemos un rezago histórico en materia de decisiones del Poder Judicial pero pues ya lo sabe no hay muchas veces que los diputados no tienen ni idea ni en dónde está San Lázaro porque llegan en Uber pero mire ayer también fue un día de noticias históricas la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la resolución para despenalizar el aborto en todo el país por un amparo promovido por el grupo de información en reproducción elegida se resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar se estableció que IMSS ISTE Pemex y cualquier institución de salud federal deberán de brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten además los médicos que participen en algún proceso de interrupción del embarazo no podrán ser sancionados ni perseguidos jurídicamente y bueno pues han vinculado precisamente a proceso a Uriel Carmona al fiscal de Morelos está precisamente en el penal del altiplano y allí en este penal le han dictado ya de prisión preventiva justificada según lo que dicen precisamente los jueces y que es lo que está también sucediendo con el gobernador de Morelos pues él ya está muy ganoso de que pues finalmente ya tenga nuevo fiscal va a presentar al Congreso del Estado de Morelos una terna para que puedan elegirlo hay que recordar que no tiene mayoría en el Congreso y que quieren los mismos diputados presentar una ya está ahí está a punto de subir al pleno una propuesta para que no puedan remover al fiscal hasta que un juez le dicte una resolución de culpabilidad así que se va a poner buenísimo el asunto porque el señor Blanco quiere tener un fiscal pues para vengarse de sus enemigos políticos y por el otro lado pues para que no lo investiguen que dicen que tiene por ahí algunas cosillas un poco turbias se les va a mandar la terna a los a los diputados a ver que que van a hacer porque la verdad si se necesita un fiscal hacer todos los temas estos que se quedaron impunes durante mucho tiempo que se quedaron parados y la verdad que necesitamos un fiscal que chambee que trabaje la violencia que se vive en Guerrero le quitó la vida al director de seguridad pública municipal de Tierra Colorado quien apenas llevaba dos meses en el cargo y a otros dos policías le tenemos toda la información Tierra Colorado el municipio que se ubica justo a la mitad entre Chilpancingo y Acapulco se ha vuelto un escenario de violencia en las últimas dos semanas la noche del martes fueron asesinados cuatro policías municipales y dos más resultaron heridos en una emboscada perpetrada por un grupo criminal esta es una pequeña barranca que está en la parte alta de este municipio todavía podemos ver algunos de los restos de este ataque el árbol caído restos de la camioneta en la que viajaban los policías calaveras y todavía hay indicios de las diligencias que realizaron elementos de la Fiscalía General del Estado como guantes y gazas y también algunos listones de acordonamiento esto está sucediendo en este momento en tierra colorada además de un fuerte operativo del ejército y de la policía del estado entre los muertos está quien fuera director de seguridad pública municipal quien apenas el 4 de julio había tomado protesta al cargo soldados y policías realizaron operativos de búsqueda horas después del ataque en los cerros en los cerros aledaños el ataque ocurrió un día después de que el grupo armado federación guerrerense lanzara una advertencia en redes sociales en el que impuso un toque de queda a las 10 de la noche y amenazó con asesinar a vendedores y consumidores de la droga conocida como cristal hace apenas dos semanas dos mujeres líderes de una organización de transportes fueron asesinadas y desmembradas lo que originó un paro de 24 horas entre choferes sin embargo hoy en tierra colorada las actividades se realizan con normalidad nos encontramos en la calle principal de tierra colorada hoy la vida transcurre de manera normal hay clases hay servicio público está el comercio trabajando todo está normal después de esta balacera y además de las amenazas que han surgido en redes sociales hasta el momento no se ha implementado ningún operativo especial en el municipio por ninguna fuerza de seguridad pública estatal o federal miren en Querétaro también asesinaron a dos policías una mujer y un hombre mientras los uniformados municipales custodiaban un edificio por órdenes de la fiscalía general dos sujetos les dispararon el presidente municipal de Querétaro que es un municipio no es el estado Luis Nava encabezó la guardia de honor durante un homenaje que se le realizó declaró que los homicidios no quedarán impunes y que los familiares de ambos recibirán un apoyo económico y mientras tanto en Michoacán después de 20 días en acción el ejército mexicano fue al tianguis limonero de Apatzingán para reforzar la seguridad recordará usted que las actividades fueron suspendidas por presiones del crimen organizado que exigía cuotas elevadas a los productores para dejarlos trabajar a pesar de la fuerte presencia militar algunos productores no asistieron al evento de anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por temor a represalias por su parte Bernardo Prado representante del sector agrícola evitó tocar el tema de la inseguridad y el cobro de piso y solo mencionó las consecuencias de la situación limonera el tianguis limonero de Apatzingán es el referente nacional del precio del limón mexicano y lo que aquí suceda se refleja dentro del intercambio comercial que se desarrolla en todos los mercados de México y la llegada de migrantes a la frontera norte sigue en aumento tan solo en Ciudad Juárez se estima la existencia de 8 mil indocumentados que se integran a la población a falta de albergues vean esta nota a pesar de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y el reforzamiento de la seguridad para frenar la migración la frontera entre Juárez y El Paso, Texas sigue siendo uno de los puntos preferidos para los migrantes esto aumentando la población de quienes tienen la intención de cruzar la frontera saturando los principales albergues de la ciudad en las últimas semanas ahorita estamos hablando de que el albergue ya estamos en una capacidad de un 85, 90% en comparación donde hace unas semanas que estábamos en un 50, 55% de capacidad ha ido en un incremento muy muy grande la totalidad de migrantes que han estado llegando a nuestra ciudad entre la comunidad migrante existen especulaciones de que las autoridades norteamericanas lo recibirán sin trámite alguno información que al llegar a la frontera corroboran que no es verdadera estancándose aquí esperando la única medida implementada por el gobierno norteamericano la cual es la aplicación CBP-1 utilizada para solicitar asilo político si siempre viene más amigo atrás pues muchas personas siguen viniendo cada día pues son lotes y lotes de personas se estima que en Ciudad Juárez se encuentran aproximadamente 8 mil migrantes de los cuales unos mil están en situación de calle los albergues están a su capacidad y cada día que llegan más migrantes muchos ya no son recibidos aún así dice esta mujer que entre ellos se pasan la información de que esta ciudad es el mejor punto para llegar por los apoyos que aquí reciben bueno por lo que yo sé o en mi caso mío yo vengo por un futuro mejor para mis hijas y vinimos aquí porque supe que hay más oportunidades para pues para poder cruzar los Estados Unidos y tener una mejor vida para las niñas a esta ciudad los migrantes están llegando montados en el tren desde la Ciudad de México tardan hasta 6 días no pasan filtros migratorios hasta llegar al norte aquí debido a la cantidad de personas y condiciones en las que llegan las autoridades migratorias al verse rebasados simplemente les permiten entrar a la mancha urbana en Ciudad Juárez para Imagen Salvador Gómez y mire por supuesto nos acompaña en este estudio el día de hoy hay un hombre y una mujer del momento la mujer por supuesto es Claudia Sheinbaum y el hombre es quien le levantó la mano y es Mario Delgado que es el líder nacional de Morena Mario ¿cómo estás? Paco bienvenido feliz de estar en tu programa igualmente a ver cuéntanos qué fue lo que pasó ayer bueno ayer finalmente dimos a conocer los resultados de una encuesta que fue un proceso muy complejo Paco porque eran cuatro empresas que hacían una encuesta adicional a la de Morena pero con la presencia en los levantamientos de la encuesta de los representantes de los partidos entonces imagínate que durante cinco días hubo que coordinar el encuentro de seis equipos en 250 puntos del país al mismo tiempo más el equipo de la comisión de encuestas y las casas encuestadoras entonces fue bastante complicado pero y obviamente con las tensiones entre los aspirantes de que esa casa está frente a una barda que si había espectaculares que volantearon antes en fin mucha tensión que es natural entre los equipos abajo en territorio pero que los resultados de ayer te demuestran que nada de eso influyó o sea se logró preservar y garantizar la opinión de la gente y ahí está los resultados comprueban de que se hizo bien el ejercicio que fue un ejercicio exitoso y todo esto fue para decidir quién le debe dar continuidad a la transformación poniendo esa decisión en manos de la gente ahora yo como lo estábamos platicando desde un principio no veo ninguna sorpresa o sea por más que se enoje la gente por más que digan y descalifiquen el proceso creo que esto ya lo esperamos desde un principio ayer en la mesa de senadores yo decía estamos muy nerviosos porque no sabemos qué va a pasar pues yo creo que se sabía porque casi todas las encuestas que hacían incluso los diarios de circulación eran consistentes en qué iba a ganar Claudia y creo que además de todo finalmente Marcelo Ebrard empezó a preparar su narrativa desde el día uno porque sabía que no le alcanzaba para ganar bueno digo no sé si armó esa narrativa pero me parece coincido contigo de que los resultados de ayer pues más o menos es lo que decían las encuestas por lo menos en el último par de meses entonces hay que tenerle confianza sobre todo a los procesos internos en nuestro partido siempre el tema de las encuestas genera polémica pero mira qué bueno que se hizo así qué bueno que hubo cuatro empresas encuestadoras todas las empresas Paco las propusieron los propios aspirantes nosotros no intervenimos en esa decisión se decidió por sorteo cuáles iban a participar y trabajamos de la mano con ellos la verdad para ellos fue un reto yo quisiera conocer la opinión de estas casas encuestadoras pero yo creo que nunca habían hecho algo similar estamos ante un proceso inédito creo que Claudia Sheinbaum llega con una legitimidad que no había tenido ningún candidato antes en ningún partido político y eso lo va a fortalecer eso nos va a ayudar sin duda a ganar el 2024 última y única pregunta al respecto de Marcelo Ebrard para ver lo que viene que creo que es muy importante hay ruptura descalifica el proceso se va de Morena ¿qué pasa con él? no ojalá y no Marcelo es muy importante para el movimiento es una figura esencial yo personalmente le tengo un gran respeto por su trayectoria y por la contribución que ha hecho no me gustaría que se fuera de Morena es una decisión de él estuvimos muy atentos todo el tiempo Paco a las observaciones que hicieron en este proceso de encuestas su equipo siempre fue muy exigente pero a la vez muy colaborativo y apoyaron todo el tiempo en este proceso difícil complicado entonces ojalá no ahí están los resultados creo que Marcelo debe reflexionar sobre ello nada influyó en la decisión de la gente se logró preservar la opinión del pueblo y pues vamos a ver qué decide ayer todos coincidimos los que estuvimos en la conferencia de medios de que pues la casa de Marcelo es morena y siempre habrá las puertas abiertas ahora qué es lo que viene cómo ves este enfrentamiento entre Xochitl Galvez y Claudia Shea pues es son dos proyectos de país lo que representan cada una de ellas Claudia Shea la continuidad de la transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ve el proceso la diferencia en los procesos aquí tuvimos una contienda real una disputa en serio donde finalmente ayer viste que las encuestas pues no eran un dedazo disfrazado no eran una farsa no eran una simulación fue absolutamente real y por el otro lado pues tienes un proceso totalmente simulado donde unos pequeños unos cuantos decidieron quién iba a ser la candidata desde el principio y pues ni siquiera terminaron su proceso de que en cuanto lo vieron en peligro de que Beatriz pudiera meterles ruido lo cierran y van con lo que decidieron desde el principio ¿Era también la candidata del presidente Claudia? Pues no no sé si era su candidata o no lo que el presidente dijo es yo me corto el dedo y que la gente decida porque es la esencia de nuestro movimiento es la esencia de Morena Ahora los demás coordinador de la Cámara de Senadores tendría que ser el segundo lugar que a lo mejor va a quedar así se recorre yo decía que no es medallero el primer lugar esto el segundo lugar no pues obviamente son la intención del acuerdo nacional es sigan como equipo y creo que esa es una decisión acertada porque este equipo que viste ayer Paco que estuvo recorriendo durante más de dos meses todo el país sin duda que fortaleció nuestro partido fortaleció la presencia yo vi eventos en todos lados organizados por cada uno de ellos muy entusiastas con mucha gente muy viva la esperanza de nuestro movimiento y creo que debería continuar me encantaría ver todo ese bloque en campaña ahora eso es una eso es una buena observación ¿quién de ellos podría ser el coordinador de campaña va a ser uno de ellos? no sé esa ya es decisión de la candidata pero es interesante ¿no? ¿tú quién agarrarías de coordinador de campaña de los que no ganaron? son de primera todos sí son de primera entonces pues no sé oye ahora viene también un asunto muy importante que es la Ciudad de México en donde además de todo te mencionan a ti sí viene la Ciudad de México y vienen otras ocho entidades es Yucatán Tabasco Veracruz Morelos Puebla Chiapas y tendremos que lanzar convocatoria muy pronto no tenemos mucho tiempo y luego vienen las candidaturas al Senado a la Cámara de Diputados se renueva el Congreso local en 30 entidades federativas cualquier cantidad de municipios 20 mil candidaturas habrán disputa en el 2024 y todo eso lo tenemos que procesar muy pronto oye si le vas a entrar a la Ciudad de México ¿cómo va a ser también por encuesta? también por encuesta el resto de las entidades también por encuesta pues lo que diga mi partido Paco yo estoy ahí pues tú eres el partido no, no, no es la gente ayer se mostró que es la gente yo nomás ahí estoy pero si le vas a entrar pues no sé mira si quieres si me gustaría pero también es un privilegio enorme y además una gran responsabilidad pues ser el dirigente de este partido además vamos a ganar la presidencia de la República vamos a ganar la mayoría en el Congreso entonces hay que en estos momentos hay que decidir a partir de lo que más convenga al movimiento para que sigamos avanzando y garanticemos que la cuarta transformación nos dure muchos años ahora el simbólico la simbólica entrega del bastón de mando ya se pusieron de acuerdo ¿cuándo será? pues no sé esa es decisión del presidente estamos a la espera de saber qué va a pasar cuando y cómo Mario muchísimas gracias gracias a ti un gusto platicar contigo y felicidades muchas gracias a ti gracias Mario Delgado líder nacional de Morena Marlene adelante gracias Paco 7 de la mañana con 33 minutos qué bueno que continúa con nosotros espero ya esté más despierto con el cafecito desayunando y dígame mientras está desayunando participa en la pregunta del día ¿está de acuerdo con que el aborto sea despenalizado en todo el país? hasta este momento este es el resultado mire el 60% dice que sí está de acuerdo 40% restante nos dice que no arroba imagen sea son nuestras redes lo invito a que participe con nosotros ya lo sabe ahí nos encuentra en Facebook en Twitter y en Instagram y ahí también está el pendiente de la información que compartimos durante todo el día Paco regreso contigo gracias Marlene vamos a una pausa al regresar la tragedia que vivieron en el albergue de animales en Ensenada unos salvajes mataron a más de 20 perros y gatos una historia lamentable que le tenemos por supuesto en minutos no se vaya por favor este video atroz que ha circulado ya por todo el país que se convirtió en un tema viral evidentemente las circunstancias en las que se dieron la crueldad con la cual pues lastimaron a estos animalitos no lo vamos a permitir en el desfile militar del 16 de septiembre estará presente el centro ecuestre de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional van a marchar 22 caballos que han representado a México en competencias internacionales de salto en el desfile militar del próximo 16 de septiembre para conmemorar el 213 aniversario de la independencia de México participarán 22 caballos integrantes del centro ecuestre de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional son ejemplares con cuidados y una preparación especial que representan a México en competencias internacionales de salto motivo por el que para su intervención en la parada militar se necesita de un ejército para su cuidado la gente que está participando somos alrededor de 180 personas en conjunto en el cuidado de los caballos en el herraje en toda la preparación estética también todos somos un grupo y estamos trabajando coordinadamente para ese día estar sin ovedad en las caballerizas y patios del SEAR los caballos están recibiendo atención en la colocación de las cerraduras pieza importante para su bienestar debido a que trotarán de la Plaza de la Constitución hasta el Bosque de Chapultepec sobre pavimento y concreto hidráulico nosotros nos encargamos de lo que es la limpieza del caballo lo que es el encillado también nos dedicamos a lo que es en el desfile la presentación del caballo que es el trenzado el borlado y el petatillo en cuestión estética tenemos la preparación del trenzado que trenzamos las crines de los caballos y colocamos borlas que son unas bolitas de color tricolor representativas de México obviamente también procuramos ponerles las vendas adecuadas que van a ocupar ese día y una parte estética en las posteriores que es un petatillo que también es algo representativo para el personal de apoyo del SEAR este trabajo es tan importante como ser integrante de la columna del desfile porque su trabajo luce al paso de los caballos pues es una satisfacción porque nosotros al ver que los caballos van bien van alineados los jinetes van correctamente posiciones pues es decir ese caballo lo arreglé ese caballo lo cuidé y está paseando bien y está representando al ejército y fuerza mexicana que al final que al final de cuentas es la demostración de la disciplina que manejamos escuchen esto el conflicto por la posesión de un predio dejó 19 perros muertos que habitaban en un albergue de animales en Ensenado Baja California apareció un presunto dueño que reclamó la propiedad del lugar e intentó invadir por la fuerza miren lo que hizo y nada vinieron a destruir todo aquí aquí pasaron todas las máquinas ahí como pueden ver en ese camión están todos los restos de jaulas que teníamos que habíamos hecho no tengo palabras para poder explicarte cómo me sentí ese día y pues hasta ahorita ya estamos más calmados igual ellos se sienten muy tristes muy muy malos perritos igual que uno Ángel es voluntario del santuario animal de mina donde el pasado 30 de agosto según versiones de integrantes del albergue 19 animales fueron aplastados por un problema entre particulares entre la empresa que supuestamente es dueña de los predios y entre la poseedora del terreno entonces en estas acciones fue un desalojo no estaba ahí la supuestamente propietaria mataron a 19 perros tres gatos y un este goku guillermina de es una mujer de origen mexicano que ha vivido muchos años en estados unidos y de regreso en encenada decidió instalar un albergue a unos 30 minutos del puerto ahí tenía un santuario de animales ella dice que es propietaria del terreno y que no sabe por qué razón llegaron a querer desalojar no hay razón había perros había gatos había vida este es cosas de como personas que mata gente esa es la misma cosa esa es peor porque estamos hablando de inocentes Roberto Curiel quien dice ser propietario del terreno él y su familia son dueños del previo donde guillermina quiere instalar un albergue ellos enviaron una cuadrilla para hacer limpieza de su terreno y no había ninguna persona en el predio solamente animales también había al otro lado un lugar con lonas y malla ciclónica donde había varios perros no había ninguna persona en ese momento se procedió a limpiar los perros muchos perros salieron ahí no se les hizo absolutamente nada a los perros aún habitan decenas de animales en el lugar que están estresados según sus cuidadores la gobernadora de baja california da su postura al respecto en este video atroz que ha circulado ya por todo el país que se convirtió en un tema viral evidentemente las circunstancias en las que se dieron y la crueldad con la cual pues lastimaron a estos animalitos no lo vamos a permitir hasta el momento el alcalde de encenada y la gobernadora mencionan que ayudarán a guillermina a instalar un albergue y a cuidar a los animales en encenada para imagen Yolanda Morales la asociación internacional de seguridad social con sede en ginebra en suiza entregó al instituto mexicano del seguro social 10 reconocimientos por aplicar estrategias y programas que fomentan buenas prácticas e innovación esto en beneficio de los derechohabientes Zoe Robledo director del IMSS mencionó que la institución destacó entre 33 instituciones de 17 países de América Latina y fue un jurado internacional independiente quien designó a los galardonados en la conferencia perdón mañana era de este jueves el presidente López Obrador se refirió al proceso interno de Morena para designar a su candidato presidencial adelantó que en la tarde noche entregará el bastón de manto algo inédito la costumbre por décadas siglos era la imposición el dedazo el presidente en turno decidía sobre el sucesor eso se impuso durante mucho tiempo miren 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 que precioso vean estamos viendo en pantalla a Toby que cosita tan hermosa es un perrito bulldog francés que protagonizó su fiesta de cumpleaños número 4 sus sueños pensaron en no dejar pasar esta fecha y lo complacieron con su comida favorita un pollo entero para el solito pero se va a indigestar se va a empachar le pusieron hasta su velita no está emocionado así tiene los ojos le preguntaron ¿quién cumpleaños? pollo qué lindo mi tío mi tío Roberto es que se ha vuelto muy común que ahora festejen los cumpleaños de los perritos y les hagan su pastel ¿qué le das a Dakota? yo mucho amor y croquetas y le compro huesos de carnaza le gustan porque el pollo seguramente no le va a caer bien a la pancita un pollito rostizado para para está muy gordo está muy gordo pues ahora caminar con él lo llevo está muy gorda qué groseros son qué groseros son no son él los demás yo sé a la hora de la tarde nos escuchamos en imagen tú eres igual no estás gorda estás muy hidratada el cuerpo es agua